Y de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico Nacional, en la semana 16 del 2018, la varicela ha tomado fuerza en el estado de Yucatán. Hasta el momento se han registrado 1.930 casos, de los cuales 1.025 son hombres y 905 son mujeres, cifra alta en comparación al 2017, que en la misma temporada el número de casos llegó solo a 1.257. ¡Gracias por ver el video!